muy buenas noches estimados este es su servidor jimmy escalante con otro movimiento deportivo ya tenemos prácticamente la fecha jugada la fecha 5 sólo falta un partido barcelona liga y quinto que es mañana y ya está todo juzgado así que si te gusta este vídeo por arriba suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y sé cómo rolando sigue siendo miembro del canal y por supuesto ahí están valores que se pueden dar para que seas miembro del canal y por supuesto también tenemos la opción gracias con esa opción ustedes nos ayudan muchísimo el canal vamos a revisar los resultados la próxima fecha tabla acumulada y la tabla de la segunda etapa así que arrancamos primero desaparezco yo desaparezco desaparecido ahí estamos resultados ahí están los resultados si todos los resultados allí entre viernes y hoy que hace un momento terminó del fin 0 independiente 0 ha sido jornada de empates si jornada de empates si el único que pudo triunfar fue aucas 3 a 0 frente al mar los demás todos empates y todavía falta el partido de lunes 19 horas entre barcelona liga y quito que tendremos aquí por supuesto con harto fútbol al sport y por supuesto momentos deportivos así la teleposiciones está de esta manera así está la teleposiciones independiente sigue comandando con 13 puntos más 8 ml 11 puntos más 5 9 octubre 10 más 4 wetland city 10 más 3 católica 9 más 4 barcelona 9 más 3 con un partido menos aucas 6 más 2 más 2 técnico 6 más 0 orense 6 más 0 ligue quito 5 más 1 deportivo cuenca 5 menos 1 macará 4 menos 8 del fin 3 menos 2 mucho runa 3 menos 3 manta 1 menos 7 olmedo 1 menos 9 la tabla acumulada está de esta manera así está la tabla acumulada jugada hasta la última fecha y por supuesto ahí vemos hasta el momento cuáles son los equipos hasta el punto hasta el puesto 8 que estarían en las copas internacionales del 2022 si mlx sigue primero barcelona segundo independiente tercero pero miren la diferencia entre barcelona independiente ojo con eso ojo con eso si bien la diferencia católica si 34 puntos ligue quito 30 puntos mucho runa 28 macará 27 9 de octubre 27 es decir que hasta ahí estarían los clasificados hasta en octubre sólo hasta hoy recuerde que para la historia muchas fechas y por supuesto los que descenderían estaría entre mantas y orense y olmedo es decir olmedo ya prácticamente ha descendido y entre mantas y orense y por supuesto también está por ahí técnico universitario si están peleando el descenso inclusive hasta el sitio y lo meto pero esos son los prácticamente los candidatos a descender la siguiente fecha es el viernes mlx olmedo 19 horas sábado aucas 9 de octubre manta orense diciendo las 30 mucho grunal y equito 20 horas me imagino que se den en esta leche o en el bellavista hoy aquí el sitio técnico universitario 14 horas el domingo macará católica 16 horas 30 independiente barcelona 19 horas por eso le hice acuerdos a esa cuestión independiente barcelona 19 horas y el lunes deportivo cuenca delfín 19 horas vamos a aparecer aparecimos así están las cosas y recientes después de esta fecha ya vendría la preparación de ecuador porque el 2 de septiembre ya tenemos fecha mundialista fecha eliminatoria tendremos partidos 2 5 y 9 y de una vez mañana en estos días vamos a preparar los vídeos ya de ese tema así que si te gusta este vídeo ya sabes que tienes que darle un pulgar arriba suscribirte al canal y por supuesto seguirnos aquí nada más este es jimmy escalante nos vemos en el próximo momento deportivo ya saben síganos y estaremos aficionados hasta la próxima